¡Hola pequeño artista! Soy Mariana Olson y este es mi canal donde aprenderás a dibujar fácil y paso a paso. Hoy haremos un dibujo sorpresa. ¿Están listos? Empecemos. Muy bien necesitamos papel, algo para colorear. Voy a usar marcadores y usaré un marcador negro para dibujar. Ustedes lo pueden cambiar por lápiz. Voy a empezar doblando el papel primero a la mitad, después tomamos la parte de abajo, doblamos, le damos la vuelta, vamos a doblar una vez más, abrimos y le damos la vuelta. Ahora sí vamos a dibujar aquí. Muy bien pequeños artistas, vamos a comenzar con este dibujo y voy a hacer que el papel abra de esta forma. Vamos a empezar afuera con el primer personaje que es un hipopótamo. Voy a dejar un espacio grande y voy a hacer aquí una curva y del otro lado igual vamos a dejar el mismo espacio y vamos a hacer aquí otra curva y estoy por encima del doblez, ¿ok? Ahora vamos a unir estas dos con una que parece una gran letra U y va de lado a lado, así, ¿ok? Ahora vamos a hacer las orejas y voy a hacer aquí una pequeña curva de cada lado y las vamos a unir con otra. Esta curva fue hacia arriba y esta es hacia abajo y adentro le vamos a poner una rayita pequeñita para las orejas. Lo siguiente será hacer el gorrito de fiesta y vamos a hacer aquí un triángulo y arriba le vamos a poner dos pequeños rectángulos para decorar el gorrito. Ahora por encima del doblez voy a hacer una curva pequeña y al lado de esta curva vamos a hacer los ojos y esto solamente los voy a hacer con dos óvalos pequeños que vamos a rellenar de negro, ¿ok? Lo siguiente será hacer la boca y vamos a cruzar el doblez y vamos a ir de lado a lado y se va a ver así. Vamos aquí hacia abajo, alrededor y conectamos, ¿ok? Tú le puedes poner una sonrisa o le puedes poner alguna boca. Yo lo voy a dejar así y solo le voy a marcar dónde van los hoyitos de la nariz y vamos a hacer dos pequeños círculos, uno y dos. Ahora vamos a hacer los brazos. Un brazo está hacia arriba y el otro brazo está hacia abajo. El primero sale de aquí y vamos a hacer una curva y ahora vamos hacia abajo y me voy a detener aquí. El otro brazo lo voy a hacer hacia abajo, así y regresamos. Esta línea va a ser muy corta. Vamos a hacer dos curvas, aquí va la primera y de este lado la voy a hacer aquí justo debajo donde empezó esta línea, aquí. Y ahora sí podemos unir esta línea aquí. En el centro voy a dejar un espacio y vamos a hacer una curva y para los pies solamente vamos a hacer como un cuadrado alrededor de estas dos y se va a ver así. Aquí voy a hacer lo mismo y para que parezcan los pies de este hipopótamo vamos a hacer aquí tres letras U en la parte de abajo. Igual le vamos a poner estas mismas letras U un poquito más pequeñas en los brazos o en las manitas aquí para terminar este hipopótamo por la parte de afuera le vamos a dibujar aquí unos globos así que voy a hacer aquí arriba tres círculos y voy a empezar muy cerca de la oreja vamos a hacer aquí uno después del lado izquierdo vamos a hacer otro y este círculo va hacia la izquierda y voy a hacer uno más aquí pegadito hacia la derecha y a este globo que está al frente le vamos a hacer aquí un pequeño triángulo y vamos a hacer los listones que se conectan con su mano aquí va uno y cruzamos el doblez dos cruzamos el doblez y el último va a salir por aquí atrás tres ahí está mi hipopótamo que está llevando unos globos a una fiesta ahora sí vamos a abrir el papel y lo único que vamos a hacer es repetir estos pasos aquí arriba y aquí abajo voy a empezar abajo y vamos a hacer primero una y dos curvas así fue como empezamos este hipopótamo vamos a hacer la letra u de cabeza le vamos a hacer una dos curvas hacia arriba y dos hacia abajo le vamos a poner aquí una y dos líneas y vamos a hacer el triángulo de el gorrito de fiesta igual que hicimos arriba le ponemos aquí sus papelitos y voy a repetir los mismos ojos haciendo primero una curva aquí en el centro sin cruzar el doblez y la otra aquí me está quedando un óvalo y el otro ojo ahora vamos hacia arriba con este hipopótamo y vamos a hacer aquí solamente a cruzar el doblez para cerrar la boca aquí nos faltarían los dos circulitos de la nariz y los voy a poner muy cerca del doblez sin cruzar vamos a hacer las los mismos brazos ok entonces este brazo va a ir muy cerca del doblez y regresa y el otro me quedó igual hacia abajo vamos a hacer aquí una dos curvas y vamos a hacer para las piernas unas curvas muy cortas voy a ir hacia arriba un poquito y aquí hago una rayita y del otro lado igual ok esta la voy a extender un poquito y aquí puedes conectar los globos solo extendiendo las rayitas y le vamos a poner igual las curvas que hicimos abajo para las manos antes de dibujar los globos aquí vamos a hacer el personaje que está encima ok y este va a ser un elefante para este elefante vamos a dejar un espacio aquí de esta línea que hicimos y voy a poner aquí un puntito ok ya viste me quedó más o menos el espacio de un dedo entre esta línea y el puntito ahora de aquí del puntito vamos a hacer una curva que baja y me detengo en el doblez y vamos a hacer una curva grande que va a pasar esta línea que hicimos más o menos igual vamos a pasar esta línea un dedo y aquí estoy poniendo un puntito ok más o menos esa es la distancia ahora voy a hacer una curva que se conecta de este puntito hacia la línea y esta será la cabeza en el espacio que nos quedó aquí voy a hacer otra curva y esta curva baja aquí y esta es la oreja por debajo del doblez voy a hacer un cuadrado que va a ser la primer mano y se va a ver así solamente paso muy cerquita del doblez y bajamos esta es la patita ahora si podemos conectar la oreja con la patita y la cabeza con la patita y aquí igual que le hicimos al hipopótamo vamos a hacer tres letras U adentro ahora vamos a extender esta línea va a ir hacia abajo un poco en diagonal y se va a ver así vamos a hacer una curva y aquí me detengo entonces ya me quedó la cabeza del elefante y está un poco inclinada así que vamos a poner en el centro de esta cabeza voy a poner una curva y del lado de esta curva vamos a poner aquí uno y dos ojos y este ojo me está quedando justo en el doblez voy a dejar un espacio y voy a hacer una curva y otra y esta curva sale por aquí para hacer la trompita y regresamos y esta la puedes conectar aquí ahora vamos a extender esta mano un poco hacia adentro y aquí voy a hacer una curva que se conecta por detrás del hipopótamo vamos a hacer la otra oreja ahora de este lado y voy a hacer una curva así y me voy a detener aquí a la mitad porque de aquí voy a hacer una curva hacia afuera y se conecta voy a hacer una curva para las orejas y aquí adentro vamos a ponerle una y dos rayitas una y dos rayitas para terminar este dibujo solamente vamos a cerrar aquí de la esquina de la oreja hacia la trompita y vamos a dibujar un brazo más voy a hacer aquí primero una curva y por aquí atrás va a salir el brazo vamos a hacer una línea hacia abajo y se conecta a la oreja y le vamos a poner una y dos curvas si aún te caben para terminar este dibujo vamos a hacer igual globos y esta vez voy a hacer voy a extender las líneas aquí un poco hacia arriba una, dos y tres y vamos a utilizar la línea del centro primero y voy a hacer el mismo triángulo aquí arriba vamos a hacer aquí el triángulo y lo dejamos abierto y vamos a hacer un círculo que va a pasar por detrás del elefante así vamos a extender esta línea aquí al globo y va a pasar hasta acá arriba y vamos a hacer un globo más voy a hacer otro triángulo y aquí vamos a hacer un círculo igual grande para un globo más y aquí igual vamos a extender este y va a salir por aquí y vamos a hacer el último triángulo y le voy a poner otro círculo más estos globos tú los puedes poner a la altura que tú quieras y listo terminamos este dibujo que es una tarjeta de cumpleaños vamos a ver cómo queda cuando cerramos y así se ve cuando abrimos espero que te haya gustado esta lección y ahora sí viene mi parte favorita vamos a colorear muy bien pequeños artistas ya terminamos así es como quedó esta tarjeta de cumpleaños aquí está el hipopótamo y los colores que yo elegí para los globos tú aquí podrías poner un mensaje para la persona a quien le quieres regalar la tarjeta ahora sí vamos a abrir el papel y así es como nos quedó en la parte de adentro igual podrías agregar papelitos de colores adentro un mensaje aquí para quién le vas a dar esta tarjeta o lo puedes dejar así y es un regalo bonito para alguien así que si te gustó este vídeo no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas lecciones como estas fáciles y paso a paso hasta la próxima a la próxima y ¡Gracias!